La pregunta que le hice fue, ahora que la SB4 ha sido desbloqueada, si ella ha empezado a ver, el departamento de Dallas ha empezado a ver cómo van a empezar a tratar con la SB4. Lo que me dijo ella es que ya los pólizas y los procedimientos sobre la SB4 ya están escritas y van a seguir haciéndola como están escritas. Ya tenemos las reglas sobre los libros de cómo actuar antes y nada cambia para nosotros. La única razón por la que nos preguntaríamos por tus papeles es si estés arrestado, no porque estés parado por un stop de tráfico, no porque te encontré por cualquier otra razón, pero solo en el momento en que te cometiste un crimen y te has arrestado. Aparte de eso, no deberíamos preguntar por cualquier tipo de... Un departamento de policía o un jefe de policía no le puede prohibir a sus oficiales preguntar o no preguntar estatus migratorio, pero sí les puede de alguna forma indicar que si el oficial decide preguntar estatus migratorio, nosotros lo vamos a documentar el porqué, cómo y cuándo es que este oficial inició estas preguntas. Esto va a generar un reporte, el cual un supervisor de ese oficial puede revisar para asegurarnos que el oficial no caiga en un área muy peligrosa para cualquier policía, que es trabajar utilizando un perfil racial, porque esto sí es en contra de la ley. Un folleto que el departamento de la policía hizo, donde viene la información, tanto como para el oficial, pero también para el residente de Fort Worth. Ahí viene exactamente, como te digo, información para ti como comunidad, qué puede hacer la policía y qué no. Y a la misma vez, ese mismo folleto lo van a traer los oficiales en su patrulla, en su material, para que ellos también estén conscientes de qué son las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Mucha gente considera que desde el momento que esta ley empezó a tomar fuerza, todos pensaban, el oficial me va a preguntar mi estatus migratorio, aun cuando le muestre una licencia vencida, aun cuando le muestre mi pasaporte de mi nacionalidad, aun cuando le muestre alguna identificación de mi país, ¿me va a preguntar mi estatus migratorio? No. El oficial puede o no puede preguntarle el estatus migratorio. Para nosotros, el departamento policial aquí de Houston, la orden de la corte no va a cambiar nada, porque nosotros siempre hemos respetado las recuestas del ICE para aguantar a alguien después que lo abre estando. Así que para el que no es delincuente, para el que no está cometiendo delitos criminales aquí en esta ciudad, no tiene que tener temor. Lo único que la ley dice es que pueden preguntar, pero no exige que el oficial pregunte. Y nosotros tenemos una policy que dice que si el oficial detiene a alguien y va a preguntar, tiene que escribir un reporte explicándonos a nosotros por qué preguntó esa pregunta cuando es una detención solamente.